Adelante. Dentro de este cartel describen a una persona joven de tez blanca, también de estatura mediana, de cabello aparentemente castaño claro y también crespo. Las autoridades están ofreciendo por él una recompensa de 20 millones y además están terminando de reconstruir el recorrido que hizo en las cámaras de seguridad. Las autoridades revelaron el cartel del hombre que le arrebató la vida a Wesley Damián Rodríguez de 29 años. Dentro de la estación Tigua San José el pasado 30 de diciembre. Se trata de un hombre joven entre los 25 a los 30 años, de tez blanca, cabello castaño claro y de mediana estatura, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de Transmilenio con un saco y un moral en su espalda. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos. Por información quedé con el paradero del hombre que huyó de la escena del crimen. La policía ya tiene en su poder el video, donde se observa la riña en la que el sujeto enfrenta a la víctima. La encara y después lo apuñala en una ocasión en el corazón y este cae al suelo.